Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gente con la púa se ponen a tocar junto con nosotros pero claro que no le ve el tono que lleva le cuesta cogerlo. Buenas tardes. Voy yo caro hasta mañana y tarde fresca esta tarde. Tengo las ventanas todas 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 en par en par. Mañana un topo. Tú y yo para limpiar. Yo cojo la pistola. Hola Juan Teró. Hola mi amor. Siempre es el primero, nos está esperando y de León también. Juan de León, si. Mira. Cantina Caestrella. Hola mi niña. Hola bienvenida a casa. Ya abriste ya Estrella. Bien de corazones. Ya abriste Estrella. Páquate una visita para arriba. Tómanos una copita ahí. ¿Dónde? En Basequillo. No. Cantina Caestrella arriba. En el Valle de los Nueves. En la acción de vecinos. Ay mi niña. Sí. José Francisco Alonso. Hola. Buenas tardes. No es el de Tenerife. Ese José Francisco no. No. Pues no se puede ser el padre de la niña que se llama parecido. Hola. Pues sí hombre aquí estamos una tarde más. Calurosa. Para estar aquí con ustedes un ratito. Está en la playa. ¿Y qué dice Juan Teró? Ay. Se fue. Tengo tenía clase. Mucho tuve entrar porque tenía clase. Vale. La cantina Caestrella dice buenas tardes. Qué guapos están. Es la luz que nos ha dado. Es la luz que nos quita las arrugas y todo. Mira. Estoy medio ciega con la luz. Dice sí. Ya abrió. Ah vale Estrella. Venga. Pues iremos un día de esto. Para hacerte una visita. Por ahí. Carne frita. Preparando carne frita y un vino bocado. Sí. Manoli Hernández dice. Hola chicos. Hola. Hace calor. Se quedaron dormidos. La verdad que sí. Bueno. Tres minutillos. Pero dormidos que nosotros. No. Que guapos. Esperando. 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 No. Empezamos 8, 8, 1 y 1. A lo mejor piensan que empezamos a las 7. A las 7. No. A las 8. A las 8. De 8 a 9. A las 7 está todo el mundo caminando. Hasta él. Y es temprano. Porque date cuenta que está todo el mundo en la calle. Ahora. Ahora está todo el mundo. Cuando empiezan a entrar después de la noche que están aburridos. Y dicen. Vamos a ver esto. A ver cómo se quedó hoy. Yo lo que no entiendo. A ver cómo discutieron hoy. Yo no sé. Lo que no entiendo es. Es como la gente. Niña. Tú siempre estás guapísima. Mira. No sé como. Y la nena. Como. Como la gente. Tanto caminar. Es como la playa. Ahora la playa se inunda. Cualquier día se salen de la isla. De tanto camina la gente. Sí, sí, sí. Están por la mañana y por la tarde. Una horita, ¿no? O más. Mira, ¿cómo más? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cambino yo? Sí. Sí. Una hora y pico. Una hora y pico. Por la mañana una hora y pico. Sí, buenas tardes, amigo. José Francisco. Que tal están. Yo hace días que los veo. Pero grabando. Y hay. José Luis Hernández. Él nos ve. Pero José Luis Hernández en toda hora. Sí, sí. José Francisco. Nos ve. Pero no sale ahí. Vale, tranquilo. Ahí se pone siempre. Está puesta en el YouTube y en el Facebook. Lo pueden ver cuando quieran. Para todo aquel que lo quiera disfrutar. ¿Entiendes? Mira, ya llegó una. Llegó la pesadita. Venga, venga. Bájate, bájate. Venga, venga. Corre. A correr. Ah, vale. Me pensaba que era a las seis. No. No, no. A las ocho. A las ocho. A las ocho. A las ocho. Mira, a las seis no está mal. Para que después del programa este se vayan a caminar. A las seis está todo el mundo caminando. Y mira, y a lo mejor yo dormía. Hoy dormí solo hasta las cuatro. Me acosté a las dos, ¿fue? Comí. No, comimos a las dos y media. Sí, hoy comimos temprano. Pero porque tenía un sueño. Digo, me voy a quedar a la mía y a las dos me vas a llamar. Vamos a comer. Y a las cuatro me desperté. Ay, Dios mío. Inocencia Rivera. Hola, Inocencia, mi cielo. Bueno, ya está saliendo anunciando el video. 27 videos de entretenimiento. Exactamente. ¿Y quién lo anuncia? Eso lo anuncia Facebook. Ah, por ponerlo. Parranda Rico Verde. Hola, mi amor, lindo. Hola, Cecilia, mi niña, ¿cómo estás? Y Manuel Hernández dice, muy guapo los dos. ¿Los tres? Sí, sí, sí. Bueno, igual digo las dos. Es que yo acabo de afectarme. Bueno, estoy guapo. Buenas a todos. Dice, mira tu niña, Cecilia. Parranda Rico Verde, mira. Mi vida. Bueno, vamos a empezar con una cancioncita de Manolo Escobar. Ay, qué bien. Que también tiene derecho al hombre a... Ah, sí, a coger los derechos. Sí, claro. Esa musiquita que la tenemos a olvidar. Siempre estamos por aquí y por allá. Ay, Cecilia. Buenas tardes, amigos. Saludos. Gracias, igualmente. Y la canción española la tenemos a abandonar. Vamos allá. Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti. Un amor que te besa en la frente, dulce sorriente, contento y feliz Madrecita María, déjame y en mi corazón Se me vuelve tu querer, cante y campebe y cantando te digo lo que te quiero Madrecita de mi vida y mi ilusión Una tarde por mis vecinos dientes, a la madre que me dio a verte A esa mujer tan buena y valiente, de inmaculada frente, teñida de los reyes Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Por ya te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando eras niño En mi labio pongo el corazón Por ya te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando eras niño En mi labio pongo el corazón La 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 En la noche bella, bebé sin cesar, y mi alma se llena de amor, cuando pienso en ella y empiezo a cantar, la copa ella golosina, el viola a volar, y llegando hacia tu madre se reclina, en tu brazo de azul se me clave y clina, y mi alma a que se pone a soñar. Una talla llevó mi pecho ardiente, a la madre que me dio a vencer, a esa mujer tan buena, valiente, y mácula a la frente, teñida de laurel, madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mi labio pongo el corazón. Con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mi labio pongo el corazón. Bueno, hola Josefa Sánchez, buenas tardes. Hola Josefa, mi niña, ¿qué tal? ¿Y los que han pasado? Era Risco Verde, que dice que Siri parece una princesa. Bueno. Mira, 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 está ella una princesita. Y el Tafo Calida también. Gracias por estar por aquí. ¿Cómo se llama ella? Inés. Y Minerva también, Manuel Deni Serrano. Deni Serrano, ¿no? Y Inocencia también. Sí, también. Ay, Inmaculada. A ver. Manuela. Manuela. Deni Serrano. Deni Serrano. Muy bien. Pues nada. Dice José Luis Hernández, Hernández, ustedes se superan cada día más. Buenas tardes. Hombre, mira, es que la práctica es la que va... Ay, quiero decir, la práctica es la que hace, porque... Claro. De no cantar nada, ya lo acompaña. Y yo te digo una cosa, que del principio era un inglés. Sí, hablaban en las letras. Yo le decía, tú, el tono, perfecto. Las notas, perfecta. Pero después, la canción... No, no, el inglés. No sabes la letra, sino en inglés. Juan Luis. José Luis S.C. José Luis S.C. Las canciones, yo me sé la letra, pero no sé en todas. Pues hacemos un dúo. Ay, mi vida. Esta Focaliza, hola, amigo, y buenas tardes. Buenas tardes, por ahí, ya terminaste. Lo dice Manuela de Inecerrado. Ay, y tú, Ine, ya terminaste, mi cielo. Yo creo que sí. Bueno, no, está a medio. Ahora está a medio. ¿Hasta a medio? A medio de nosotros y ahí ya termina. Ay, mi cosita linda, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes, mi vida? Mi vida chiquitita. Entonces, hacía calor hoy. Yo me duché, digo, no sé pa' qué. Salí del baño y eso me duché en agua fría. Que sí, que hoy me tocaba. ¿Se tocaba? Después de un mes, me tocaba hoy. Coño, pues todavía, en razón ella estaba en la cama, que siempre llevaba por otro lado. Tocillo, tocillo. Empezaba por otro lado. Mira, a 59 del séptimo ya las mancaritas esas. Están bajando. Claro. Y se van a comprar chino y compramos un hace por... Esa, esa, 59. No, porque en la ferretería estaba a 89. Mira. Ya tienes dos hace. Mira, a 59 del séptimo. ¿Cuántos traen? 59 del séptimo. Sí, 590. A los 10, 590. Porque esto va para largo, señores. Sí, a las 6 y media. A las 5 y media terminó. Ah. La vocalidad. Hola, amigo. Sí, a las 5 y media. Pues muy bien. Vamos a echar otra cancioncita para aquí, ¿no, Luisa? Sí, bueno. Después de aquí me voy a la voz. Sí. A la voz. A la voz. La voz. Vamos. Venga, Siri. Ay, imagínate. Hoy están que lo vean conmigo, venga. Viene para allá para la gente, así. Duerme, venga, duerme. Arrorro, mi niña chica. Que mami te está cuidando. Acuéntate, mi amor. Tienes que ganar de mí. Espera. La, 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 la Levanta bien la rodilla, y aquí no hará mucho mejor. Comenzamos la caringa, pero bailando en temor, levantando la rodilla, y aquí no hará mucho mejor. Toma, toma, toma la caringa, para los viejos, para los higieningas. Toma, toma, toma la caringa, para los viejos, para los higieningas. La caringa es animada, nos causa gran sensación, y se forma un gran revuelo al bailarla en el salón. La caringa está animada, nos causa gran sensación, y se forma un gran revuelo al bailarla en el salón. Toma, toma, toma la caringa, para los viejos, para los higieningas. Toma, toma, toma la caringa, para los viejos, para los higieningas. Toma, toma, toma,ps, para los higieningas. Aquí en la partida, hasta la 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 la. Para bailar la clarinca, hace falta nada más. Una buena pantorrilla y llevarle el compás. Para bailar la clarinca, hace falta nada más. Una buena pantorrilla y un quemado de colpa. Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Toma, toma, toma la caringa, palo viejo, palo higieringa Casi acabamos con todas las jeringuillas Dice cuatro meses Y Nelly dice que va a cambiar No, de lunes a viernes a partir de las 3.30 hasta las 5.30 Sábados y domingos a las 6 hasta las 8 de la noche Radio Las Pirámides Muy bien, muy bien Radio Las Pirámides Y después está aquí también Agrupación por Crólegas Tocante Tacarde Tacarde Manolo Ramos Hola Esa canista la conozco yo Manolo Ramos No es que estaba en San Gabriel La Poa Manolo Se me parece mucho Es que sale la imagen tan pequeñita Si O sea la imagen tan pequeñita y no la podemos divisar ¿Me entiendes? A ver, a ver, a ver Pues nada Pues Mira hay gente que quiere perros ¿Que quieren perros? Eh señores ¿Qué raza de perros será aquella? ¿Aquella? Y mandaron una foto de un perrito El pobre se quedó huérfano La dueña se murió No se murió de... No se murió de vejez De veja Noventa y pico años Murió en la casa Y resulta que dejó al pobre perrito Huérfano Y le están buscando un dueño Me mandó este tú A ver si a alguien le gusta Pobrecito Ay la cara que tiene Mira, mira, mira Póngase en contacto conmigo Ay, mi chiquitito Está buscando dueño Muy obediente Para que tú es una persona mayor Imagina sus perritos como son Y cariñoso Lo que pasa es que está descuidado Esta hay que darle un buen pelar Y una buena lavada Uh, yo desde que la cojo enseguida La lavo, mi niña Tiene los ojitos de bueno Me dio pena Y me pusieron esto Que si alguien necesitaba un... Un perrito para adoptarlo Una perrita ¡Es perra! Ay, mejor todavía No por nada Pero... Y la verdad que es una pena Pero bueno Dice, no Radio y las pirámides de qué O FM Ah, yo solo decía Radio y las pirámides de qué Las pirámides están en Egipto No Pero esta radio Se conecta aquí Pero ella parece mora Ella y la otra chica Sí, sí, sí Bueno, pues nada Vamos allá a otra cancioncita Después de estos dos minutos De información Sí Y de... ¿Cómo se dice? De intercambio de palabras De una arms Qu minion de las Does Black Nasiri, tu sigue Museum Juan, homme La la la... La la la... La la la... La 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 la... La... La 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 la... 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 La, 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 la. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, notaríamos sufriendo ni llorando. Por aquel humilde amor que yo te pude caray que yo te pude caray que yo te pude caray que yo te pude pero tú me abandonaste porque pobre de casarte con un viejo que es muy rico y lloré, 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 lloré otra esta noche caray. No te pude caray que yo 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 te pude caray ¡Uy! ¡Qué esa me ganó ya, rosa! Todo el tiempo, a ti también te abandonaron Y ahora tú que vives, mi, mi, mi desgraciada Muy sola, muy triste, te dejaron Y sin dinero, y sin dinero, y sin nada, caray Y sin dinero, caray, y sin nada Ahora soy yo, que vives feliz Por de un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Por el tiempo, a ti también te abandonaron Y ahora vives, mi, 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 desgraciada Y muy sola, muy triste, te dejaron Y sin dinero, sin dinero, y sin nada, caray Y sin dinero, caray, y sin nada Con el tiempo, a ti también te abandonaron Ahora vives, mi, 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 mi Ponme a un hogar, cuando te perdí, después, después, ya te olvidé, que te perdoné, que no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. ¡Ay! ¡Qué buena, coño! ¡Ay! ¡Qué buena! Pero han pasado por lo menos cinco, está Fernando, Fernando, ay, Mata, no sé qué, Secho Bardilla, y Cristina Caballero Gutiérrez. Verán que repetí la segunda parte, pero porque dejamos unas tropas atrás, ella tiene que ir. ¡Altoño Cabello dice, buenas tardes, acabo de llegar de caminar, y él también! Entonces tener los pies todos destrozados, y eso que lleva los zapatos cerrados a caminar hoy, los cerrados. Porque ya, si llevo las zapatillas, rompo todo, ahora me pongo el zapato de rajo. El rajo que quisi, ¿verdad? Que le ponen herraduras por debajo. ¿De acuerdo, Antonio? Entonces, cuando atrás, que le ponían las herraduras como los caballos, las puntas ahí por la parte de atrás, iban caminando y resbalaban las piedras, coño. Eso te iba a decir yo, eso, tienen que resbalar. Eso resbalaban, eso resbalaban, resbalaban las piedras. Oye, 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 bien sabe uno, y no sabe uno, sino por la edad que tiene, nada más. No sabe el diablo, por viejo que por diablo. Aunque uno, entre más viejos, más diablo se hace. Mi padre para descanse, mira, mi padre para descanse, cogía las alpargatas, las de esparto. Las alpargatas de esparto. Las alpargatas de esparto. Y cogía la goma del camión, de los camiones. Es que ahora se hacen así. Sí, cogía la goma de los camiones y la limaba, la limaba y le metían mozuela, ¿no? Sobre del esparto. Carlos Antonio Gallo. Hola, mi niño. Para que durara, para que durara. Claro, porque la tela esa. Las de esparto duran unos cuatro días, desde que ellos se vayan cogiendo, 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 cogiendo. O sea, es una tomisa, dando vueltas y cocidas. Porque la alpargata de esparto es una tomisa, dando vueltas. Una tomisa. El esparto es como la soga, coño. Una soga, coño. Una tomisa, coño. Antes se llamaba tomisa. No me voy a acordar. ¿No te acuerdas, Antonio? No me voy a acordar. No te voy a acordar. Y de caminar descalzo. Dios mío. Yo no sé cómo iba detrás de las cabras, sobre las piedras aquellas. Pero yo sé que tengo los pies todos escarrelados, por culpa de eso. Saltando montañas, saltando de todo. Ayer fue un muchacho y saltó de un camión abajo. El hombre del camión se quedó así. Yo me quedé así, mirámoslo todo y dijimos. Hola, mi niño. Este todavía puede. ¿Cómo estás, hombre? Me alegro. María Alonso. Sí. Mira, yo me acuerdo. Y perdona, Luisa. Me acuerdo de tener las piernas. Por la parte arriba. De la relenta. Que le dice a la gente que es la relenta. Y te dice, no saben lo que es la relenta. Sus solinares. Mira, y cuando íbamos los tomateros por la mañana. Y por la mañana íbamos los tomateros. Y los hierbajos ya estaban todos llenos de. De chiritas. De relenta. Del agua esa. Al agua. Te picaban los pies. Te picaban las cortas. Mira, mira. Yo seguro viví. Ay, Dios mío. Será que yo, como yo vivía, ya vamos más descalzo que cansado. Yo era, me está la cava y tú eras el hombre verdadero. Claro. Tú eras bebé. Bebé. Con dos gallinas. Mira el amigo, mira el amigo. Ay, Juan. Juan Carmelo Sánchez. Hola, mi niño. Esa no. No, 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 no. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores. De colores se le han dado y de que vienen a sufrir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. La, 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 la. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Antonio Cabrera dice cuando se rompía que lo cosía con verga. De colores, de colores se visten los campos de la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores se ven las coillas que vienen a lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡Canta el gallo! ¡Canta el gallo con el guiriquiri, guiriquiri, guiriquiri! ¡La gallina! ¡La gallina con el cara, 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 cara! Los polluelos Los polluelos con el pío, 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 pí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Dios mío Mía, estoy bañada Bañada estoy ¿Qué tal, mi niña? Buenas tardes Gracias por entrar a todas las tardes, Feria Uy, sales de caminar corriendo y vienes Ay, Dios mío Cristina Caballero Gutiérrez Hola, es la vecina Hola, mi niña Antes la vi, se lo hizo al coche Ya llevo días sin verla Claro, aquí somos vecinos Cada uno está en su casita Habemos 12 vecinos Nos tropezamos algunas veces y otras veces no Y cuando nos vemos en el asesor De casualidad una vez cada año Nos asustamos Dios mío, Pepe Juan O es el foco o soy yo No soy azúcar, mira, me comí antes Claro, claro ¿Y quién es este, Antonio? Dice Juan Carmelo Sánchez Rodríguez Buenas tardes, pareja Buenas tardes Otro día menos para el desconfinimiento Es verdad, mira Mira, coño Le traje la miel a mi niña Sí, coño Sabía yo que hoy Me comí una galleta y se me metió un callillo por al lado No, fue una almenda Una galleta Una almenda Por al lado del ganate Una almenda, Pepe Juan Ay, qué buena está Conchita, cuando lo veas No has entrado Pero para cuando lo veas Está más dedicada a ti Hoy yo sé que ella lo ve Si está en la finca No puede estar Pero hoy seguro que está en la finca Ayer no estaba en la finca Esta es una canción que la escuché Yo la sabía de una forma Siempre la ha cantado Pero la ha cantado Pero hoy la La vi en la versión Y no voy a hacerla igual Porque no va a salir Ni la sombra Pero voy a intentar hacer algo parecido Gente que no le gusta que yo le dé besito a Siri La acabo bañando De fregadero, mi niña La pongo así con las patitas aquí Y las de atrás allí Y se pone ¿Verdad, mi amor? Porque no en graso los ejes Me llaman abandonar Porque no en graso los ejes Me llaman abandonar Si a mí me gusta que suene Pa' que lo voy a engrasar Si a mí me gusta que suene Pa' que lo voy a engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar Andar y andar en los caminos Sin nadie que me entretenga Y andar y andar en los caminos Sin nadie que me entretenga No necesito silencio No necesito silencio Ya no tengo en quién pensar No necesito silencio Ya no tengo en quién pensar Venía pero hace tiempo Y ahora no tengo nada Venía pero hace tiempo Lo sé que de mi carreta Nunca lo voy a engrasar Lo sé que de mi carreta Nunca lo voy a engrasar ¿Qué tal? Ay, 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 mira, escarpia Bueno Bueno Ismael Esta es una buena canción Para cogerla para De estos de 15 programas ¿Vale? Porque como puntea Terea Santana Cabrera Le tengo dicho Tócate la El requinto Son una fiera Tocando el requinto No quieren La guitarra Pan blanco Pan blanco La guitarra es el único instrumento Que no tiene fin ¿Y el requinto? Sí tiene fin Sustituye No sustituye la púa Pero para mí es el instrumento Más completo Ay, Dios mío Ay, 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 ay No sé si le gustó a la gente Es una versión nueva ¿A quién no le va a hurtar? Porque antes yo lo tocaba como Es un tango ¿A quién no le va a hurtar? ¿Eh? A ver, ¿eh? Es otro que falta No, no, pero está muy lleno Que nada más que dos canciones Ah, bueno Entonces ¿Esa misma? Vale Vale Si no hay otra petición De amigo La gente ahora no tiene tiempo De hacer peticiones Están rompiendo zapatillas Y están cansados Como perritos chicos Siempre cuando él dice Estoy cansado Yo como una perra chica La, 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 la 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 La, 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 la 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 En cambio me han llenado de cariño Desde el momento que mis madres no me dieran Y me arrullaran entusiasmados entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis trucos, mi fracaso Es la mujer el ser divino que Dios me concedió Darle a su corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer como gritar con la mujer No se entrega sin medida ni reserva Yo no soy eso que se siente superior a la mujer Yo me declaro optimemente dominado Y como dice la canción hay en el mundo un par Que por amor a la mujer no haya llorado En el mundo un paráltalo Es la mujer el ser divino misterioso Jamás será su adentro. Su trayectoria Tiene la gracia de mandarnos al infierno, pero si quiere con amor le doy la gloria. Yo soy feliz, yo soy de la sistemita, pero todo va bien de mi mal la medicina. Cualquier dolor o bien agraje se me quita, teniendo al frente una cirrueta femenina. Es la mujer es el divino que el hombre concedió, darle a su corazón por su presencia. Y hasta la fecha del placer como también tiene mujer, no se entrega sin medida ni reserva. Yo no soy de eso que es consciente superior, la mujer yo no soy claro, simplemente no mi malo. Y como dice la canción, yo en el mundo un marrón que por amor a una mujer haya llorado. La mujer es el divino que el hombre concedió, para alegrar su corazón por su presencia. Y hasta la fecha del placer como un camino a una mujer, no se entrega sin medida ni reserva. Yo no soy de eso que se siente superior, la mujer yo no me caro, simplemente no mi malo. Y como dice la canción, yo en el mundo un marrón que al amor a una mujer haya llorado. Y ya, José León dice que no ha podido entrar porque no le entraba eso. Mirá que tiene mal el wifi. Si eres de Movistar, llama para que te pongan el nuevo. Y si eres de Movistar y no te ponen el nuevo, cámbiate de compañía. Si eres, te cobrarán menos. Ya estoy cobrado, ahora. Con horas se pasó. Paga la mitad casi. La mitad, pago yo. Llamadas indefinidas. No, eso de mil minutos y tal, que fue lo que la esta fue. Y ahora acaba de entrar José Luis Hernández Hernández y dice. Que sí, una petición especial de Navidad. Los villacicos a destiempo saben más. Y con el disfraz de Papá Noel los dos. Pero vamos a ver. Yo tengo un rompero lleno de disfraces, pero Papá Noel. Ay, yo tenía uno. Sí. Sonia. El disfraz que te llevo una vez mi hijo José. No digo José Manuel porque a él no le gusta. Mi hijo José te llevo una vez un disfraz de Papá Noel. Porque un niño era chiquitito, chiquitito. ¿Te acuerdas? Se lo di yo. Que no se lo di, se lo presté. Sonia, tú lo tienes. Porque es una petición especial de Juan José, ¿verdad? Sí, señor. Para una niña. Y lo que le digo a Juan de León. Cambia de compañía. Dice hola, hola parejita, Teresa Santana Cabrera. Teresa, gracias, mi niña. Le di, porque me pidió petición para el Facebook y se lo di. Ahora, como el de Pepe Juan no hay, porque él tiene todo, todo, todo. Yo solo cojo lo nuestro. Vale. Si tú quieres entrar en el mío, Juan José Oliva. ¿Está ahí? Exactamente. Bueno, estás ahí. Pepe Juan. Vale, vale. Y ella me pidió a mí, María Luisa Goya Suárez. Vale, pues nada, cañón. Hay que tenerlo a todo el mundo. A todo el mundo no le doy. Yo tengo siete. Tengo que conocerlo como tú, que veo que eres una persona seria y eso. Yo puedo tener siete ocho mil. ¿Cómo se llamaba aquella persona que tuviste que bloquear? Ah, sí, varios, varios. Ahí me vienen algunos, que tiqui-tiqui, que guapo estás, que bonito. Y ahí hay una nochecita contigo, con él, un hombre. Mira a José Antonio Cabrera, ya lo conozco a José Antonio Cabrera. Dice, hola Juan y Luisa, soy Fela. Ay, mi vida linda. Felicidades, qué bonito lo están haciendo. ¿Verdad que sí? Gracias, mi niña. Son videos de entretenimiento. Se entretenen ustedes y nosotros también. Es lo que me ha dicho la gente. Dice, Juan, en estos videos de entretenimiento. Vamos caminando, nos dice, felicidades, digo. Sí, sí. O bien, dice, felicidades. Yo soy tal. Genovese. Vito Genovese. Sí. Nos ve. Lo que pasa es que aquí no sale casi nunca. Sale al principio. Felicidades. Yo me quedo así. ¿Quién es ese hombre? Dice, soy Vito. Carmen Rosa, saludos, mi niña. Saludos, Carmen Rosa. Estos son videos de entretenimiento. Entre las yaslas que tenemos nosotros aquí. Y puede haber errores en canciones y eso. Eso es para entretener. Si fuese perfecto, no estábamos aquí entreteniendo. Es como un parrandeo por ahí haciendo un asadero. Nada más. Y aquí lo que tratamos es de pasar un rato y hacérselo pasar a ustedes. Nada más. Aquí perfeccionismo puro, ninguno. Ninguno. Aquí nosotros no. Además que tú ves, mira, yo llevo tocando con la misma cuerda, con la mija Púa, desde que empecé, exceptuando un día que estuvo Ismael, y todavía no se me ha partido una cuerda. ¿Con qué Púa? La lengua. Y todavía no se me ha partido una. Me dejó humo a la Púa. Y yo dije, Púa. Sí, 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 sí. Para tú ver. La U, la U mía. Ah, vale. Aquí la hace, la, 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 la. León Federico Martín Cruz dice, ah, ok. Cambia de compañía. Desde que llames a otra compañía. Yo estoy en, me puse en mora. Me enfadé con ellos porque me cobraban 21, 21, 21. Apenas llego a, a 42. Llamé ahora, les dije, no, mentira, movistad. Me quise pasar para movistad. Que me cobraba menos, por cierto. Cuando te vas a otra compañía, te cobran menos. Enseñame, me llamaron los de hora. Mira, te ofrezco a Mena. Y no te vas a subir más nunca. Mira, estoy encantada. Nunca me quedo sin megas. Nunca me quedo sin cobertura. En el garaje, él con un Apple y Telefónica, se iba a hacer la cobertura. Yo con Mena nunca. Y con Mora tampoco. Ya no hablan en el garaje. Ah, no, y aquí. Ahora, aquí tengo cobertura. En mi casa de Santo City, antes no tenía. Y hay una cosa. No le estamos haciendo una mala publicidad a Movistar. No. Yo he estado toda mi vida. Que baje los precios. Toda la vida he estado en Movistar. Pero ellos nos han dignado a llamarme. Ni a llamarlo. Ni a llamarlo. Se vio tres días sin móvil ninguno. Porque como cambio de compañía. Pero no soy nada ni a llamarle. Mire, usted se va a ir como me hicieron a mí. A mí sí me lo hicieron. Sí. Pero ahora, me lo hizo ahora. ¿Por qué te vas? Porque me pasa esto, esto. Y el chico aún no sabe lo que tiene en el bolsillo. Pues verá, te voy a poner amena. Porque nosotros también trabajamos con amena. Y verás que no te va a subir nunca. Mira, no me ha arrepentido. Y se lo dije a él, vete. No, no, no. Con hora y habla. La mitad de dinero. Chiquillo, en época de vaca flaca, hay que ser solidario. Bajen los precios. ¿Sabes qué te digo? Y te lo digo así, tranquilamente. A mí me cobran 130 euros el mínimo. El mínimo. Que tenía yo como Movistar. Pero siempre pagas 150, 160. Sí. Y ahora que me puso un valor 300 y pico. Pues yo, ahora, con esta gente pago durante tres meses, 64 euros. Y a partir de los cuartos meses, pago 80. Pero tengo todas las prestaciones que tenía como Movistar. Todas. Full box, películas de todo. Y películas que yo quiero pagar, las pago como las pagaba también con las taquillas. Yo nunca las veo. Las taquillas, yo nunca veo. Teresa Santana, cabrón, dice, ¿cómo no gente tiene? Sí, gracias, mi niño. Y también aconsejamos a la gente de eso, de que no se dejen engañar por esta gente. Es que estoy viendo que José León tiene muchos problemas, muchos, muchos problemas. Y él también los tenía, pero con el móvil. De aquí tenía que salir corriendo para la parte de atrás. En el garaje. Hola, Ismael. En el garaje. Hola, mi niño. Yo voy en el ascensor, dos plantas, en el ascensor hablando. Y llego al garaje, y llego a la calle y le digo, mira, te voy a cortar que ya estoy en la calle. Bueno. Porque voy conduciendo. Ismael, no sé si te gustó, si la oíste. Los carreras, ¿tu carreta? Los ejes de mi carreta. Porque la apunteo, Ismael. Que lo haga más a menudo. Y la hice porque vi uno cantando, la verdad que me gustó. Es un cantautor, no, pero no sé. ¿En el Facebook salió? Sí, sí, lo mirá ahí, lo mirá ahí, sí. Lo buscó en la letra. Es diferente, no es diferente. En el Facebook de Pepe Juan vi a una chica acostada. Ah, acostada, pero no estaba haciendo nada. No, 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 estaba ya solo así, así, así. Digo, pero mira quién es. Mira, ¿quién es? Pero qué bien está. Mira, mira qué bien dotada. Me alegro que tenga una novia tan guapa, mi amigo. Una novia tan guapísima. Yo, lo que, por los ojos y más o menos, me alegro mucho por él. Y por ella, por los dos. Si se quiere, fenomenal. Niña, cuídame lo que es un buen niño. ¿Cómo yo? Yo siempre doy el consejo. ¿Está en otra? No, esa no. Ay, no. Iba a pedir tu opinión. Podriste, esta es la última y no es la última. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Tienes a los panchos. De ver. ¿Se acercha? La llorona. Esa es muy lenta, ¿no? Amor divino. ¿Cómo te está? Vamos a llorar, seis minutos. Esta es la última que la canta solo siempre. Y se la dedicamos a una, a ver, ¿cómo se llama? Omaida. 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 Mi niña. Lo que no me gusta es que es asesor. ¿Y la cua? ¿Y la cua? La cua no se le rompe. La, 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 la. Me falta todo en la vida si no estás Ay, amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás ¿De qué te quiero? ¿De qué no te esperas? Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? Dame la miranda a mí Es tu amor, me falta en los soportos Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón La 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 Tonto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Ese destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor, que vino, tonto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque susto pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Coño, aquí coño, aquí sale o no sale, cándido, ah mi niño, bueno y ahora para terminar vamos a cantar una isa, lo que si te digo una cosa, aquí nos atrevemos con to, salga como salga, bueno Luisa va a cantar una isa, un homenaje a nuestra compañera, amiga y casi madre, Mari Carmen Ceballos, yo no me acordaba, antes de ayer estoy hoy día 3, ayer dije hoy es día 3, pero no sabía el por qué, hoy hace 3 meses quedé, que descansó, que la pobre se nos fue desde aquí, no dejó, no dejó, porque descansó, estaba muy bien ahí aquí coño, no sé por qué te fuiste, yo sé que una semana antes, no una semana antes, antes de ingresar, estoy hablando con ella allí, digo coño que te pasa Mari, coño que me duele el pecho Juan, que me duele el pecho, digo coño pero vete al médico Mari, coño si me va al médico, la dejan ingresar, la dejan ingresar, digo Mari Carmen para que estén los médicos, que dice aquí, que dice aquí, que hay muchos, muchos, para Randa de Escobedo, un aplauso por la canción esa, ¿te gustó? bueno, como sus francesitas en inglés y hasta alguno en francés, pues nada, no sigamos, pues si no, no voy a poder cantar, vale, entonces vamos a, hoy gracias a, al grupo de Takoremi, tenemos un whatsapp, nuestra compañera y amiga, ¿cómo se llama? Pide, no, tu amiga, la que a ti te quiere y a mí no, la que canta, la que va y le canta, ay se me olvidó el nombre, si estoy bolo, si estoy, si estoy bolo, yo tengo que nombrarla a ella porque ella fue la que nos lo recontó, si, estábamos todas así, Julia Cruz, Julia, Julia, saludos mi niña, mi niña, siempre la verdad ya hemos tenido un buen feeling, ella... Siempre, siempre, siempre y dándome celos, abrazaba a ella pero bueno, yo sé de quién tengo que celar, celos de amistad que no son celos, yo cuando veo alguna lagarta en el suelo digo, eh, eh miro y corto cuello como dice celoso, digo no, las lagartas las piso en el suelo, desde que se suben a la mata no hay que irse a la quitar pero si a eso le llaman celos bueno, de ella nunca he tenido es muy buena, muy buena buena amiga, pero es que conocemos ella y todos y todos los de Tagoremi y en especial toda la gente antes, las de antes hay mucha gente nueva que desconozco coño, la de T6 que vino ahora la de T6, sí, la conocemos hace mucho tiempo bueno, vamos a ver tú entras primero canto en la canción yo primero tú primero en este país porque saben que yo lo del tono no voy a cantar esa no, no, no Para el panoremi, bien especial, 12 valles. En una casa de campo tomamos café, tomamos café. Aunque me des un millón, yo te pizaré. En una casa de campo tomamos café, tomamos café. Aunque me des un millón, yo te pizaré. Yo te pizaré. Tengo un lunar en la cara. Que me lo hizo el cariño. Tengo un lunar en la cara. Que me lo hizo el cariño. De los besos que me daban. Ay, 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 mi madre cuando era un niño. La, 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 mi madre cuando era un niño. Que me lo hizo el cariño. Y yo, esa noche en la cara. Y yo, esa noche en la lugar. Y yo, esa noche en la lugar. La parola del mar. La parola del mar. Ya ha pasado que me cedé. La parola del mar. Y yo, esa noche en la vida. Y yo, esa noche en la vida. Como ya nos escucha. Te llamo yo de menos, te llamo yo de menos, Cuerva no nos has dejado, dice que te vas para la pomella, dice que te vas pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas, dice que te vas para la pomella. Dice que te vas, dice que te vas para la lomera, dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas, dice que te vas, dice que te vas, para la lomera. Hola, Llanito, mi niño. Hola, mi amor. Quería decir una cosa. No hemos empezado los ensayos porque no tenemos salón. Ella me dijo antes de morir, justo por la mañana, murió por la tarde, que por favor le dijera a Minerva que nos buscara un salón, que nos buscara algo, que no teníamos donde ensayar, y si no que la arreglaran. Ya ellas habían hablado. Minerva, por favor, que ya muchos grupos están empezando ya a ensayar, si no, le pagas el dinero del salón y del agua, de la luz y el agua. Y ya están, pero necesitamos, están todos, como la palabra que tú dijiste en el... Hasta mañana, León. Hasta mañana. La palabra que tú le dijiste cuando hicimos el baile de Mascarita. El homenaje. Era un homenaje a Maricarmen, que cuando llegaste allí al velatorio nos viste todos, todos huérfanos, que teníamos una tristeza arriba, como si se nos hubiera muerto una madre. Entonces, lo describiste tan bien y me diste palabras de que harías lo que podías, lo que pudieras hacer. Y dentro de la comarca del barrio de... En la puntilla me dijo ella que por favor no. No, 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 en la majorera. En la majorera. En la puntilla me dijo ella que por favor no. Y bueno, yo te lo dije a ti que ella me lo había dicho por la mañana. Y encarecidamente te decimos, por favor, búscanos algo. Es que ya están todos los grupos empezando. ¿Cuándo empezamos nosotros? Y claro, están todos, me están llamando a mí y yo no me meto, porque yo no soy nadie ahí. Pero también debes de saber, aunque te estén diciendo, exactamente, pero maricarme, antes de morirse, dos horas antes de morirse, te lo dejo encargado a ti. No, ella murió a las cinco y yo la vi a las nueve y media. A las diez, pues bueno, cuatro horas, cinco horas. Y me dijo ocho, por favor que fuera, al día siguiente, arriba, al ayuntamiento, habla con Minerva. Pero ya Minerva lo sabe. Hola, yo sumé. Vaya la que vaya, atiéndela. Exactamente. Así que no es uno de esos. Creo que ahora está encargada la secretaria. Atiéndela. Pero por favor, búscanos un local. Vale. Gracias. Venga. Hoy hace tres meses. Y en homenaje a ella, ya la niña que nombré antes, ay, se me olvida siempre el nombre de ella, Julia Cruz. Julia, sí. Ya le cantó una isa. Una manoli. Preciosa. Y ahora yo quería hacerle un homenaje también. Parranda Risco Verde. Gracias, mi cielo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y felicidades también a ustedes. Venga, vamos. Que ya empezarán pronto ya también a ensayar. Ustedes son una parranda joven. No somos mayores. Sí, 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 sí. Porque los mayores ya son poquitos ya remiscentes para ir a ensayar todavía. Pero los jóvenes. Sepan que es una gran parranda, la parranda Risco Verde. Risco Verde. Bueno, a todos lados. Ella me llama a mí. Somos buenos amigos de todas las parrandas. De todas. No hay ninguna que no tengamos... Comarca, sur, norte, oeste y suroeste. Exactamente. Pues bueno, hasta mañana. A las ocho. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana. A las ocho. Y un minuto. Por si acaso, cuando ya llegamos tarde. No, es que ella creía que era la seda. Bueno, saludos amigos, saludos. De ocho a nueve. Venga.